Porque somos dos prisioneras Música Incomparablemente Siempre originales Y las prisioneras Música Con amor Música Esa cadenita, esa cinturita Música Así, así, así Música Tú me decías que me querías Que me amabas Corazones, porque me mientes Porque me engañas No soy tu juguete Ahora sales de mi vecina Le dices que tú le amas Porque le mientes Porque le engañas No es tu juguete No juegues así con el amor Porque te puedes arrepentir Tarde o temprano Todo se sabe Y luego se paga No juegues así con el amor Porque te puedes arrepentir Tarde o temprano Todo se sabe Y luego se paga Y llegamos A tu pisa Para la señora Celia Ramos De su hijo Alex Coales Y los juveniles La Unión Del sur Música Tú me decías Que me querías Que me amabas Corazones Porque me mientes Porque me engañas No soy tu juguete Ahora sales de mi vecina Le dices que tú le amas Porque le mientes Porque le engañas No es tu juguete No juegues así con el amor Porque te puedes arrepentir Tarde o temprano Todo se sabe Y luego se paga No juegues así con el amor Porque te puedes arrepentir Tarde o temprano Todo se sabe Y luego se paga Música Hasta ya no seas así Con tus delos corazones Te lo pido por favor No quiero verte a sufrir Hasta ya no seas así Con tus delos corazones Te lo pido por favor No quiero verte a llorar Música Demostrando calidad Belleza y sensualidad Música Y llevamos Siempre adelante El folclore de Bolivia Música Y las prisioneras Música Con amor, con amor Música Música